Las aduanas del aeropuerto parisino de Roissy encontraron 51 kilos de metanfetaminas, potente droga de síntesis, camuflada en cajas de cereales, la mayor incautación jamás efectuada en Francia, anunciaron las autoridades aduaneras el viernes. El valor estimado de la mercancía sería de 3,8 millones de euros en el mercado ilícito de la reventa al por menor de estupefacientes, precisó en un comunicado. En la noche del 30 de agosto, los agentes controlaron cajas con cajas de cereales de un peso anormalmente elevado provenientes de Camerún y con destino Malasia. Encontraron cristales de droga en 40 de las 70 bolsas de cereales, con un peso total de 51,5 kilogramos, añadió el comunicado. Esta droga es consumida en cristales, generalmente denominada ICE, hielo, o en comprimidos, de menor pureza. Popular en las regiones pobres de Asia, es consumida por personas que trabajan muchas horas como los taxistas, pero últimamente empieza a consumirse en países más ricos como Corea del Sur, Singapur o Malasia. Gracias. Gracias. Gracias.